Los desatinos del presentador Alfredo Pinargote ya se han hecho parte del paisaje político. Este jueves escuchamos uno más. El paquetazo tributario del gobierno me trae a la memoria que la palabra inequitativo es una hipocresía para esconder un abuso. Eso es lo que ocurre ahora con el paquetazo económico del gobierno pintado de verde, que golpea a la clase media porque no se cobra más impuesto a la renta a los llamados grandes contribuyentes. Por eso resulta indignante que el nuevo paquetazo tributario le aplique todo el peso a una clase media que no tiene quien la defienda. Mentira. Aunque ciertamente ya nos sorprende en el presentador Pinargote, que acostumbra confundir con su incapacidad de análisis. Lo mismo que nos quiso vender hace meses, con la revisión de las tarifas eléctricas, aquella vez que con mala fe anunció sin más que esa medida iba a ser un peso demasiado grande para la clase media. Era su disparatado análisis. Es un alza de tarifas para los hogares de clase media y con más fuerza en la costa por el consumo de acondicionadores de aire. La realidad reveló su mentira. En las calles de Guayaquil se comprobó que la revisión tarifaria no alcanzó a la clase media como siempre lo sostuvo el gobierno nacional, al contrario de lo que dijo el presentador Pinargote. En mi caso es una reducción. Sí se está aplicando lo que el gobierno está establecido. Recuerdo leyendo la planilla, parece que sí está correcto. El mes pasado cancelé 25.50, pero me ha bajado este mes, tengo pagos 17.69. Es claro, la mala fe de Pino Argote que a pesar de todo, continúa con el mismo afán. Un afán evidentemente político y económico como el demostrado con malicia este martes. Es evidente la urgencia del gobierno por recaudar más dinero y esta urgencia lo lleva a abusar de la clase media al proponer un alza indiscriminada del impuesto a la salida de divisas. Y mintió otra vez el director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco. Yo no sé por qué buscan protección en la clase media para que el sector más pudiente económicamente, para que el 10% más rico de la población siga haciendo lo que le parezca. ¿Será que Pino Argote acude a la clase media porque sabe que en su gobierno, el de Yamil Maguac, del cual fue su embajador, se destruyó por completo a la clase media? Porque mientras Pino Argote vivía en Bruselas, su gobierno se encargaba de terminar con la clase media en el Ecuador. Y ahora, este presentador quiere presentarse como alguien de clase media, cuando ni de lejos cabe en la misma. Sus ingresos mensuales de más de 12 mil dólares marcan una barrera infranquiable entre la clase media, a la cual por cierto no pertenece Pino Argote, y la clase alta, a la que parece ser un buen representante. Ya basta de tanto engaño.